¿Deseas subir una publicación en Twitter pero no quieres que aparezca la ubicación? Pues quédate en este video. En esta ocasión aprenderemos a cómo desactivar la ubicación en Twitter. Bueno, para ello entonces vamos a dirigirnos a la aplicación como tal. Una vez aquí, vamos a dirigirnos a la parte superior izquierda y vamos a dar un clic en nuestra foto de perfil. Ahora vamos a dirigirnos a la parte inferior en donde dice configuración y privacidad. Perfecto. Y aquí para hacerlo un poquito más rápido, simplemente vamos a dirigirnos a la parte superior en donde dice configuración de búsqueda, es decir, el buscador. Y aquí vamos a escribir ubicación. Y mira, por ejemplo, ya nos da dos opciones, información de ubicación y ubicación exacta. Entonces vamos a dar un clic en la segunda, es decir, información de ubicación. Y aquí nos van a salir estas tres opciones. Personalizar según los lugares donde estuviste, ubicación exacta y consulta tus datos de Twitter. Bueno, entonces en esta ocasión vamos a elegir la opción que dice ubicación exacta. Y aquí simplemente vamos a dar un clic en donde está el botoncito verde, de tal manera que nos aparezca de color gris. Esto significa que la ubicación exacta pues está desactivada. Es decir, que cuando tú subas una publicación, pues no te va a decir en el lugar en donde tú has estado exactamente. Y listo, eso sería básicamente todo.